Panorama Latino, su programa comunitario, brindándole información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida. Buenas noches amigos, bienvenidos a Panorama Latino TV Show. Soy Dayan Aldara y estoy feliz, más feliz que nunca porque estamos celebrando nuestro aniversario número 23, 23 años sirviendo a la comunidad, 23 años sirviendo a esa comunidad hermosa de Prince William, Manassas y Manassas Park en el norte de Virginia, cerca a Washington D. A parte de las entrevistas que tenemos, como siempre, les traemos muchos mensajes de saludos de líderes comunitarios que están agradecidos con toda la labor que este programa ha venido haciendo por 23 años de servicio a la comunidad. Bueno, es hora de pedirles que vayan a buscar lápiz y papel para tomar nota de toda la información importante que les traemos en esta ocasión. Quisiera compartir algunas palabras de felicitaciones de parte de Lisa Hooker, vicepresidenta de Relaciones Públicas de NOVEC. NOVEC ha auspiciado a Panorama Latino desde sus inicios, hace 23 años. La información valiosa de cientos de invitados interesantes ha mejorado las vidas de muchas de las personas en nuestra comunidad. Soy Lisa Hooker y estoy orgullosa de ser miembro de la directiva de Panorama Latino y doy mis felicitaciones a Panorama Latino y le deseo un éxito continuo de parte de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Virginia del Norte. Mil gracias por sus gentiles palabras. Gracias por ver el programa y de esta su servidora Dayan Aldana, les deseamos muy buenas noches.